En materia de políticas activas de empleo, Castilla y León es una de las pocas comunidades que las financia principalmente con su presupuesto autónomo. Más de 60 millones en este año que han aumentado hasta más de 90 como consecuencia de recursos extraordinarios también propios. Si sumamos las transferencias del Estado, 77 millones, y los recursos para el funcionamiento del ECIL, en 2013 estamos destinando más de 230 millones de euros a las políticas de empleo. Las actuaciones más importantes en marcha han sido tres. La Estrategia Integrada de Empleo, acordada en marzo de 2012 en el marco del diálogo social. El Plan de Estímulos al Crecimiento y el Empleo, acordado en octubre pasado también dentro del diálogo social. Y el Plan de Choque en materia de empleo, incluido en el anterior y que fue objeto del acuerdo político con el Partido Socialista. La Estrategia Integrada de Empleo benefició en 2012 a 33.800 personas, atendiendo sobre todo a menores de 30 años, teniendo en cuenta nuestra tasa de paro juvenil superior al 50% y a desempleados de larga duración. Hubo más de 25.000 usuarios de acciones formativas y 5.500 de orientación e intermediación. Se impulsó la creación de cerca de 2.400 puestos de trabajo y otras acciones de prevención de riesgos y medidas para la igualdad en el mercado laboral. El Plan de Estímulos para el Crecimiento y el Empleo está suponiendo en 2013 la actualización y reforzamiento de aquella estrategia, habiéndose convocado ya la práctica a totalidad de sus líneas. Centra su atención en algunos de los colectivos con mayor necesidad social y, así, ofrece ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y financia el llamado Programa Personal de Integración y Empleo. Mención especial merece también el apoyo dedicado este año a los casi 4.000 trabajadores con discapacidad de los Centros Especiales de Empleo. 18 millones de euros. Llevamos cerca de un año reservando a los mismos un porcentaje de nuestra contratación pública, tiempo en el que se han incorporado cláusulas sociales a 403 contratos públicos. Finalmente, el Plan de Choque está ejecutando todas las líneas y medidas acordadas. Entre ellas destacan la atención personalizada a parados menores de 30 años y las prácticas no laborales con compromiso de contratación. Y, especialmente, el Plan de Empleo Local, que supone la contratación de unos 4.000 desempleados en toda la comunidad, el 80% de ellos en municipios con menos de 5.000 habitantes. Gracias. 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 Gracias.